Deudas y sanciones. Delcy Rodríguez desde Rusia afirma que las sanciones económicas dificultan la producción de gas y petróleo en Venezuela. Desde la ONU, presidente de Panamá asegura que Nicolás Maduro solo cuenta con el apoyo del silencio, desatando una nueva tragedia migratoria. Presión colectiva. El llamado de Blinken contra el gobierno de Maduro. Muy buenas noches, amigos de Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato repasamos las noticias más destacadas de este 26 de septiembre. La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que mientras se mantengan las sanciones económicas sobre Venezuela se mantendrán las dificultades para aumentar la producción de gas y petróleo, una realidad que se ve alterada por las deudas de la industria con transnacionales como Chevron, Rector y Eni, que producen cerca del 25% del total de producción en nuestro país, a pesar de las tensas relaciones con Estados Unidos y Europa. Joan Álvarez con los detalles. Este miércoles arribó a Moscú la vicepresidenta y recién designada ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, para la Semana Rusa de la Energía, donde destacó el impacto de las sanciones económicas de los Estados Unidos a la producción petrolera mundial, una tesis que ha sido sostenida durante los últimos años por el gobierno nacional, que dice haber perdido el 99% de los ingresos de la nación por estas medidas. El 26% de la producción global está sancionado, sancionado ilícitamente, de una manera unilateral, violentando todo el derecho internacional. Sin duda alguna, las sanciones se constituyen agresiones económicas y causan perturbaciones en el mercado energético. Que un 26% de la producción mundial de petróleo esté hoy sancionado, quiere decir que hay un barril que está captado a precios a descuento, quiere decir que hay un barril que está dejando de invertirse, quiere decir que es un barril que está causando una perturbación en equilibrio económico. Para los especialistas en la materia, las sanciones no son la única causante de la caída sostenida de la producción de hidrocarburos en el país, puesto que la inestabilidad política en el contexto postelectoral pudiera traer mayores consecuencias a la industria, que actualmente produce cerca de 850 mil barriles diarios de petróleo. No habrá recuperación en términos de producción petrolera en la industria venezolana, mientras que no haya estabilidad política en el país. Por consiguiente, por eso es que tenemos una producción que no pasa de 830 a 840 mil barriles diarios, de acuerdo a las principales agencias internacionales especializadas en la materia. Recientemente, Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al director ejecutivo internacional de exploración y producción de la multinacional española Repsol, a pesar de las tensas relaciones con el país europeo, que al igual que la petrolera italiana Eni y la norteamericana Chevron, entre todas aportan más del 20% de la producción total de petróleo en suelo venezolano, por lo que un posible escenario de salida absoluta del país de estas transnacionales dejaría en peor situación a la industria venezolana. Ellos están hasta ahora tratando de retomar esa asociación con PDVSA, que no tiene otro objetivo como el que tiene Chevron, que es ellos autocobrarse o autopagarse una deuda que PDVSA tiene con Rexol, que entiendo está sobre los 1.300 millones de dólares y en el caso de la Eni está cerca de los 1.000 millones de dólares. Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela está dando pasos significativos para convertirse en uno de los exportadores de gas al mundo gracias a la certificación de sus grandes reservas, que representan el 19% de las mismas a nivel mundial. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, SAIME, informó que los venezolanos que se encuentran fuera de la nación y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados deberán regresar al país para retirar el documento. Mediante su cuenta en Instagram, el SAIME publicó que en caso de que los venezolanos quieran retirar su pasaporte, deberán regresar al país e ir a la sede principal en Caracas. El organismo anunció la medida luego de la suspensión de los vuelos directos entre Venezuela y Chile. Además, la institución advirtió que no es cierto que el organismo esté enviando un correo donde dice que los documentos de viaje serán enviados por valija a los consulados ubicados en Perú, Argentina, Chile y Ecuador, ya que el SAIME no envía correos de este tipo. Desde la ONU, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, alertó a la comunidad internacional que en Venezuela no se reconocerá la democracia y que su homólogo Nicolás Maduro solo cuenta con el apoyo del silencio. El presidente Mulino enfatizó que la crisis política que esto genera desató una tragedia migratoria que lo obliga a promover una ruta segura por el Darién en alianza con Colombia. Marine Glob nos presenta esta información. El presidente Mulino enfatizó que adjudicarse un triunfo sin actas es querer ganar un juicio sin presentar pruebas. Querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados. De hecho, el régimen actual ha perdido el sustento de sus más fervientes defensores en la región o, en el mejor de los casos, ha recibido el frágil apoyo del silencio. Amigos de Impacto Venezuela, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, indicó que no ha sido contundente la comunidad internacional respecto a la emergencia ambiental que se vive en el Darién debido a la tragedia migratoria ocasionada por crisis políticas como la que se vive en Venezuela, lanzó nuevamente un SOS por el pulmón vegetal de Centroamérica. Traigo a colación el tema Venezuela, porque se me hace muy difícil hablar de salud y medio ambiente cuando ocho millones de nuestros vecinos se vieron obligados a salir de su territorio huyéndole a la miseria que vive un país que debería ser una potencia económica. ¿De qué desarrollo sostenible regional podemos hablar ante esta interminable crisis política que afecta a todo el continente? No pretendo disfrazar de verde natural mi discurso cuando hay sangre derramada de inmigrantes que arriesgan su vida en nuestra selva buscando un sueño de libertad. Justamente en la ciudad de Nueva York, el presidente Mulino se reunió con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para discutir una política de manejo de la migración por el Darién. Hay diversas rutas controladas por grupos mafiosos, nosotros queremos abrir una ruta tranquila, eficaz, controlada por el poder público de ambos países, a su lado, y eso llevaría a que la gente deje de someterse a este tipo de grupos y pueda, digamos, tener un mejor vivir en las decisiones que han tomado. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela Estados Unidos y Argentina encabezaron una reunión con 40 países para analizar cómo la comunidad internacional puede asegurar que los resultados de las elecciones en Venezuela realizadas el 28 de julio reflejen la verdadera voluntad del pueblo. La canciller argentina Diana Mundino lamentó la crisis humanitaria en Venezuela que ha obligado a millones a huir y expresó incertidumbre sobre qué acciones tomar para que se respete el voto de los venezolanos. Génesis Pérez con los detalles de esta información. Este jueves, Estados Unidos y Argentina auspiciaron una reunión con representantes de unos 40 países en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en la que participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la canciller argentina, Diana Mundino, e incluyó la participación de delegados de la Unión Europea, Francia, España, Costa Rica y Uruguay, entre otros. La reunión se centró en la situación política de Venezuela tras las controvertidas elecciones en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador con el 52% de los votos por el Consejo Nacional Electoral, una institución criticada por su falta de transparencia. La oposición, liderada por María Corina Machado, denunció fraude electoral argumentando que los resultados fueron manipulados. El caso de Venezuela debe ser analizado con la máxima seriedad posible. No es solo una elección que no funcionó. Las consecuencias en muchos países, algunos de ellos de aquí, serán un ejemplo que temeremos por muchos años si no actuamos ahora. Asimismo, emitieron una declaración conjunta y reiteraron su apoyo al respeto de los principios democráticos. Además, denunciaron la falta de transparencia electoral, así como la represión y abusos de derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios y violencia contra la oposición. Exigieron la liberación de detenidos políticos y el retorno de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país. Llamamos a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los peninsulanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Hacemos un llamado a que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil. Aunque muchos países se han abstenido de reconocer la victoria de Nicolás Maduro a la comunidad internacional, enfrenta el desafío de encontrar una solución que permita restaurar la democracia en Venezuela sin agravar aún más la crisis. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con ImpactoVenezuela.com que titula lo siguiente Blinken pide mantener la presión colectiva sobre el gobierno de Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó este jueves a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, haciendo un llamado a pasar de las declaraciones a tomar acciones conjuntas. Según Blinken, esa es la única forma de modificar el cálculo y el comportamiento de Maduro. También subrayó que mantener una presión colectiva en los meses previos a la toma de posesión presidencial en enero será crucial. Y destacó que el objetivo principal es asegurar el reconocimiento del triunfo de la oposición en las elecciones del 28 de julio. Presidenta de Parlamento Europeo se encontró con Edmundo González. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mexola, sostuvo una reunión brevemente este jueves en Madrid con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia y otros dirigentes españoles. En el marco del foro de la fundación, Mexola reiteró que el Parlamento Europeo mantiene una posición firme respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela y subrayó que Europa debe hacer mucho más y estar más implicada en su relación con Latinoamérica. La presidenta de la Eurocámara aseguró que su institución siempre defenderá elecciones libres y justas, los derechos de los ciudadanos, la libertad y los valores democráticos. Chile lamenta decisión del gobierno de Maduro de suspender indefinidamente los vuelos directos. El gobierno de Chile expresó su lamento por la decisión del gobierno venezolano de suspender indefinidamente los vuelos directos entre ambos países en medio de un creciente conflicto diplomático postelectoral. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile señaló que es una decisión unilateral que afecta a cerca de 800.000 venezolanos residentes en nuestro país, poniéndolos en una situación de vulnerabilidad. La suspensión fue anunciada este miércoles a través de una nota emitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día que hoy está referida a los supuestos planes intervencionistas en Venezuela, por los que amenazan constantemente a la líder opositora. ¿Crees que Maduro está buscando un pretexto para encarcelar o forzar el exilio de María Corina? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. María Corina debería irse antes de que la metan presa. Obvio que van ahora por María Corina. Esa es la estrategia final. Sacar a María Corina del juego es evidente. Siempre buscan pretextos para achacar la culpa a Machado, como todo irresponsable. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y siempre les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.